a ver estamos o no estamos vale aquí me veo bueno señores son las 3 de la tarde estamos aquí 2 de mayo 14 grados y estoy pues en la parte trasera de casa es la hora del café los niños están jugando enfrente y quería hablar un poco de la de las bandas latinoamericanas porque hace mucho tiempo hice un vídeo de en youtube hace un año creo hice dos vídeos creo y uno de ellos se me atacó bastante fuerte por parte de bandas que no tienen nada que nada que ver con el género del que estaba hablando que era el post punk y el gótico en latinoamérica muchas bandas de brutal death y de death metal empezaron a atacarme de hecho tuve que banear comentarios y de hecho banear usuarios porque me estaban insultando de una forma gratuita sin yo haber tocado ni siquiera estaba hablando del género del cual ellos representan al cual ellos representan y no estaba hablando de sus bandas estaba hablando de la escena de post punk y gothic rock y quería retomar esta temática ahora que pues en facebook tengo muchos gente de latinoamérica y hispanohablantes y me parece que es muy importante el tema de las bandas latinoamericanas sobre todo ahora de que hay algunas que están saliendo han salido más a la luz a los ojos de la audiencia europea y bueno yo quería resaltar de que las dos bandas latinoamericanas que han acaparado mi atención últimamente es a severance de méxico y de monterrey y ariel en the black hollows de costa rica hay otras bandas que me han llamado mucho la atención pero de momento creo que ellos son los dos máximos exponentes ahora bandas nuevas bueno ariel lleva mucho tiempo tocando desde que tocó con draconian incubus después hizo su proyecto maniquí con jose que toca en last dusk ahora y después hizo esto de ariel maniquí en the black hollows cual es el cual ha sido uno de los grupos que más me ha sorprendido su primer disco no me gustó tanto lo reconozco pero el segundo disco es impresionante a mis a mi forma de verlo no es bastante bueno y los zebrans que bueno han llamaron atención de hecho les incluimos en esta serie de de mensajes de mensajes en la serie 33 bandas góticas que deberías de conocer les incluimos y bueno van a tocar en finlandia dentro de unos meses y les haremos una entrevista para gothic rock y ese es uno de los motivos por el cual de los cuales estoy probando los micrófonos de hecho este micrófono este marca de micrófonos y joder está pegando el sol de tan rico es que no tenéis ni idea de lo que se siente estar sin sol sin sol seis meses que pasa hijo ok donde está tu excavador ok cuidado te caes aquí y bueno ah hay muchas bandas hay muchas bandas de hecho estaba escuchando mucho gothic rock y post pong latinoamericano últimamente porque hay cosas que nunca han salido editadas en disco entonces estoy tratando de tratar de rescatar esos discos así como hice el de ahí hicimos en gothic music las ediciones de draconian incubus las cuales fueron limitadas a 100 copias en su día ni yo llegue a tener una de las originales y del disco devotion de draconian incubus vi una copia en ebay porque venia en un formato de forma de ataúd el libreto la verdad como nunca lo he tenido no solo he visto fotos creo que era bastante curioso para la época no pues estamos hablando que es un disco que lleva que tiene sus años no y creo que lo vendieron bastante caro en en ebay yo perdí la oportunidad de conseguir una copia original porque si me gusta muchísimo me sigue gustando mucho el sonido de draconian incubus así que me parece sumamente importante el tratar de 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 recuperar esos discos perdidos no esa banda chilena que poste el otro día que ahora mismo no me acuerdo del nombre que salieron en una película por lo menos esa canción es brutal no sé si llegar me llegaría a aventurarme a hacer una recopilación física de bandas latinoamericanas del nuevo milenio no en plan recopilatorio porque muchas de las bandas creo que ya no existen de las que he estado tratando de recuperar hay una hay una banda también que se llama la devoción creo que creo que son de perú estoy estoy tratando de rescatar bueno de hecho se le hicimos una oferta a la gente de séptima cima de hecho empezamos a trabajar hemos empezado a trabajar ya daré más detalles ahora mismo no puedo dar más detalles pero hay una hay una colaboración en camino o sea en sobre la mesa la cual pues será muy grata para mucha gente que no pudo conseguir ese disco en su día y el séptima cima es un gothic rock argentino muy worshipers of the sister of mercy del 81 al 83 podría decir antes de la época y la verdad que suena bastante bien vamos a estoy recibiendo mensajes por aquí pero no veo que haya ninguna ninguna mensaje para este para este directo que estoy haciendo si vosotros conocéis bandas de latinoamérica que 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 no sean que sean estrictamente gothic rock y post-punk pero cuando decimos post-punk no estamos hablando de hardcore punk porque la escena latinoamericana está llena de bandas punk y hardcore punk eh me considero un total ignorante sobre la escena de latinoamérica yo conozco simplemente lo que lo que se hemos podido encontrar en youtube no porque si el si el gothic y el post-punk de por sí ya internacionalmente es underground las bandas en latinoamérica son el doble o sea el underground latinoamericano si que es underground no de hecho cuando cuando nosotros conocimos por lo menos cuando yo conocí en españa conocimos a draconian incubus y yo ya había creo que ya tenían como tres años de haber editado los discos entonces llegó esa información llegó muy tarde fue con la época del myspace creo en la era del myspace estábamos en esos días y no había la difusión que hay hoy en día con band cam con youtube con spotify no todo estaba en pañales todavía y bueno ah tenemos a gotless procession en gothic music que para mí ha sido fue como un boom victor me contacto me mando un correo electrónico cuando estaba haciendo los programas de radio y y me dijo mira tal 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 checa esto tal vez te puede gustar lo puedes poner en los programas de radio mira la información y dije guay nunca he escuchado nada como esto en mi vida de hecho les estuve apoyando como dos años o tres años antes de crear gothic music records y los tíos han grabado el nuevo disco he escuchado un tema y os puedo asegurar de que es brutal lo que viene ese adelanto que me han pasado ellos es increíble de hecho no esperaba no esperaba una cosa así no sabía que encontrarme porque ya estaba tan estoy y estaba tan acostumbrado al disco debut gotless procession el sonido tan característico y único que ellos tienen que este nuevo tema me ha dejado con la boca abierta o sea mucha gente se va a quedar sorprendido con lo nuevo de gotless procession que será editado probablemente a finales de año no hemos concretado una fecha todavía pero viene ellos están terminando detalles están trabajando en el cover art que por cierto me lo mando victor y todavía no lo he visto pero y es una de las bandas destacables de latinoamérica y de méxico ellos no suenan a nadie realmente suenan a ellos suenan a gotless procession eso es una cosa que que es digno de admirar porque no son un clon de un clon de un clon lo mismo pasa con ariel en the black hollows ellos suenan a ariel en the black hollows severance tienen su sonido particular pero a veces me recuerdan a algunas bandas finlandesas a veces me recuerdan a algún tema de sentence por poner un ejemplo pero sí el sonido que tienen estas bandas está traspasando las fronteras incluso si no cantan en español y bueno hay otra hay otras bandas de latinoamérica si vosotros conocéis bandas latinoamericas latinoamericanas o de habla hispana que yo debería de conocer por favor dejalo en los comentarios del video ya sea en facebook o en la caja de comentarios de youtube porque estos directos van para ambas plataformas es una forma más rápida de interactuar y obtener información recíproca voy a sé que la calidad luego cuando lo ves en una computadora en el pc o en una tablet no es de buena calidad no sé por qué cuando pasan los vídeos a youtube son a 400 no son a 360p píxeles y yo estoy trabajando con 1080 píxeles no estoy trabajando con mil 1920 x 1080 o sea que la diferencia es brutal y de calidad pero bueno con el micrófono si se ve un poco mal de calidad aunque el sonido sea excelente la gente no le toma mucha importancia la calidad del vídeo lo importante es que se oiga y que se oiga bien y las bandas latinoamericanas creo que hay cosas que rescatar y exportar creo que hay mucho de donde rascar creo que hay cosas que solo salieron a nivel digital entonces creo que podríamos hacer algo físico me gustaría hacer una serie de series de metal latino bueno metal ya estoy es que estoy de gothic rock post-punk latinoamericano que no que nunca salió en en cd o o si que sal si que sacaron cd pero lo sacaron de una forma bastante limitada incluso hay bandas que sacaron los cdrs en su momento las bandas ya no existen y esas son las cosas que me gustaría recuperar hay muchas cosas que muchas cosas buenas por ahí últimamente estaba escuchando muchas bandas de latinoamérica que si valen la pena rescatarlas y que no no digamos que queden en el olvido pero por lo menos que porque como dije antes muchas de estas bandas ya no existen y sería bueno pues tener un más allá del documento digital porque como he visto muchas bandas no tienen hasta donde yo sé no hay nada en discos por ejemplo y lo que encuentras en internet solo es por medio de youtube por lo cual no sé si esas bandas llegaron a sacar un disco o grabar eso en un cdr por lo menos ese es el underground del underground en el nuevo milenio entonces si yo pido os pido vuestra ayuda si conocéis algo que yo debería conocer dejarlo en los comentarios sería de mucha ayuda porque el underground latinoamericano si como dije antes si que es underground incluso yo estaba poniendo el ejemplo de que incluso el el metal incluso el black metal más malo que hay o sea el que sólo saca veinte copias en cassette grabados de un copia de un no sé directamente grabado el de un ensayo hacen veinte copias veinticinco copias incluso ese tipo de bandas son más famosas entre comillas que una banda de post-punk o gothic rock latinoamericana incluso que cualquier banda de de post-punk o gothic rock a nivel mundial yo creo que el 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 gothic rock y el post-punk hoy en día a nivel internacional es el verdadero underground eso lo he estado notando yo en los últimos dos tres años eh ayer conocí ayer conocí una banda de la cual no tenía ni idea y que se llama holograms que son de berlín hacen post-punk gothic me parecen bastante parecidos a lo que está haciendo golden apes ahora no tenía ni idea fui a su bandcamp están sold out creo que sacaron cassettes eh sé que hay una versión en cd pero que sólo la venden en los conciertos y creo que hay una versión en vinilo y es una banda que dentro de seis meses todo mundo va a estar hablando de esa banda pero para que veáis una comparación con la otra mientras que estas bandas de black metal o de death metal que que sacan 25 copias de un cassette se hacen como virales aparecen en todos los blogs de death y de black metal ¿no? entonces hay una diferencia muy grande me pasó ahora con la escaltra este grupo no sé si creo que son de berlín también no hologram no son de berlín son de colonia la escaltra un grupo que salió en solar lodge hasta hoy me doy cuenta ¿no? y lo descubrí este grupo hace tres días creo y la verdad es que si suenan bastante bien tengo que conseguir los discos y y eso que están en un sello o estaban en un sello importante como es solar lodge ¿no? pero es que no he visto tanta promoción de ellos o a lo mejor sí que les vi en su día pero no no les presté atención no sé algo pasó ahí la cosa es que el otro día poniendo mi canal de gothic rock official poniendo escuchando un tema me saltó automáticamente a una canción de la escaltra y dije esto no lo conozco no lo conozco y suena bien y bueno creo que voy a cortar ahora no sé si son 17 no sé cuántos minutos llevo pero está bastante largo esto hay seis personas conectadas que están viendo según lo que a mí dice el teléfono de puta madre comentarios no puedo ver solo los puedo ver en la tableta directamente y bueno si conocéis también alguna banda latinoamericana de stoner doom old school death metal dejarla por ahí por los comentarios también que estoy escuchando muchas bandas para 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 el otro sello que se llama el culto 333 y the cult 333 joder es hasta para mí es como pronunciarlo no pero el culto 333 ah donde voy a editar básicamente solo old school old school de todos los estilos aunque hay una parte donde voy a ir donde voy a meter avant-garde y el avant-garde no conozco a avant-garde de old school el avant-garde siempre es avant-garde creo que hay un par de comentarios ahí pero no los puedo leer desde aquí ni en el teléfono no me aparecen así que ya lo leeré luego dejadme en los comentarios cualquier link relacionado con alguna banda que vosotros creáis o creéis creéis que deba de conocer eso sí yo siempre exijo unos mínimos ¿no? que son gente que sepa tocar básicamente y la producción pero bueno la producción tener un mínimo de producción porque no me vale que una banda me mande algo y y el vocalista haga una cosa el guitarrista va por otro lado y el batería no haga nada o sea que sean tres cosas diferentes no sé si me entendéis ¿no? lo que quiero decir gente que sepa tocar es muy importante porque me llegan muchas cosas creedme que me llegan muchas cosas y no le puedo dar salida a todo porque hay mucha gente que no sabe tocar y yo por no herir la sensibilidad de la gente no contesto ni ni Eduardo a veces Eduardo no me pasan ni los links me dicen ¿no te ha pasado esto tío? porque es que es es malísimo y no no mejor no 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 herir la sensibilidad de la gente porque ya tengo suficientes enemigos desde que empecé los sellos discográficos que para echarme vanas encima por este tipo de cosas bueno aquí estoy bebiendo un café con leche la 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 taza que me mandó eh Manic Depression Records John Lewis no vas a entender el video pero aquí estoy con la la taza que me mandaste tío estoy presumiendo de manga corta porque seis meses de invierno han sido brutales de hecho ya tenemos plantitas aquí tenemos unos girasoles creciendo que han han salido los los girasoles en una semana tío o sea imaginaros ¿no? en una semana han crecido esto y bueno nada señores voy a cortar esto ya ah gracias por escuchar y siempre estaré atento a las recomendaciones gracias gracias joder se me quedan las llaves enganchadas en la en la silla iba a ser un desastre aquí Jesús Valverde y Brenda ok chicos